Música Bueno, bueno, saludos a todos Aquí MindGamer75 comentando En el episodio 2 de God, del mapa de aventura de God of Evil Con Reis Temper Hola, que tal Y Reis Pamag, ahora si Nos quedamos en el parkour Vamos Ay, que me caí A ver, vayan Ustedes, los salvadores Ay, le piqué A ver, a ver, quita, quita, quita Ya he podido Te pese conmigo ¿Qué te da me hecho? Ya he ¿Dónde estás? Va atrás Te pese conmigo Te pese Que ya hice el parkour bien fácil Dice, bloque de oro Leen la nota Al fin tengo la segunda piedra Ya solo falta una piedra Para que esto termine Me pondré en camino enseguida Pon la piedra en el ender chest Que voy a dejar todo esto ¿Voy a dejar todo esto? ¿Verdad? Yo me lo piro Luego el que se han aventado Adelante Este para allá como Que haya una trampilla ahí Si, ya me imagino Leen la nota 9 Oh A ver Bueno, bueno, bueno Tengan comida ¿Qué dice esqueletos? ¿Acá qué? Ten, ten el libro, el libro Leen la nota el libro ¿Pero por qué lo agarran? Leen la nota el esqueleto Leen la nota el esqueleto No, no Por fin he superado la esfinque Ahora voy en camino De la tercera piedra Allá abajo hay un túnel Es la única salida Bueno, pues vamos Salta ¡Gracias! ¡Clavadictas olímpicos! ¡Pamá! ¡Pamá! Te voy a dar una casa No, no, no ¡Pamá! 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 ¡Uy, perdón! Casi las pillo No, no puedo Me piro yo A ver ¡Oh! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Quita! ¡Quita de los... ¡Quita de los ridles! ¡Oh, me voy! ¡No! ¡Se fue! ¡Ehh! Espérenme, por favor ¡Ehh! Los reyes en acción Es que se me ha trabado Rol, ¿qué dices? ¿Que se quedan ahí? Ya estoy ¿El templo? No agarren los cofres Ya me te quedé El casco de diamante Ya, lo tengo Dice, el túnel ha acabado He ido a parar a una habitación gigante Tengo de buscar la salida para ir al templo Bueno, pues vamos a por ello ¿Y el cofre de esos que están ahí? Pero no sé, adelante Aquí está una orilla ¿Qué? ¿Es un elevador esto? No sé Otra vez tus pantaletas ¿Te imaginabas ser uno de estos en una serie de supervivencias? Pues sí, quedaría bien No sé, pero tendría que estar muy grande nuestra casa Pues sí ¿Histo ya? Es bastante Oh no, el elevador ¿Qué? Esto no es un elevador Es el elevador ¿Qué? Ah, bueno Que yo voy primero, papá ¿Qué es de tu cabeza? Dice Me parece que el túnel ha fallado ¿Dónde estoy? Hay seis lingotes de oro Síganme No, no, no Sí, sí Seis lingotes de oro Se le ha atado, ¿no? Ahora síganme Atrás de otra vez Tu trasero Ay, me caigo por tu culpa A ver, dice Tienes que encontrar el Tienes de encontrar el brujo El brujo tiene que estar ahí arriba Bueno, pues vamos acá Persíganme Persíganme ¿Qué es de esta? Ahora sí ¿Qué, cómo? ¿Te duermas? ¿O qué no? No, tenemos que Ir allá arriba Hay que Buscar la manera De ir arriba Del brujo Aquí hay lana Hay lana Perdón Lana ¿Pamá? Va atrás Acá, acá, acá Mamá, ¿a dónde te has ido? Va atrás Vamos a dejarlo Dice Lee la nota once Hay tres oros De acuerdo De acuerdo Estoy preparado Brujo Baja Por el balcón Para pasar Las pruebas Pero Puedes morir En el intento Tienen Tienen Saca La que ade Uah Es como caer A ver, a ver, que no se adelante Baja por las lanas Guay Uah, el cual es un diablo las lanas, tío Ahora yo dije la lana Dice Dice ¿Dónde? Es que se adelanta No, no, venga, venga, venga Dice Sobrevive 40 segundos Y encontrará las palancas Para salir de esta prueba Y para abrir el templo Que está Que está cerca de aquí Botón de abajo A ver Quitar Vamos Ah Ahora sí vamos Eh, ayúdame ¿Dónde estás? Apenas voy a entrar Pues entrale ya Hola, va atrás Eh, que me matan, que me matan Huyo, huyo, va atrás No, me matan, me matan No Mis cosas, mis cosas Aquí, aquí está Sigo moriendo Sigo matándolo Los mató, los mató Hola, él le trae tus cosas Matadlo ¿Quién trae mis cosas? Zombie Bueno, no agarren mis cosas Que hagan agarrado todos mis cosas Espérate Es que nosotros no lo agarramos Lo agarró con el zombie Está esto Este, chestplate y una Palanca Y, y luego Y mi Espada ¿Mi espada? Ah, perdón, ya la tengo Aquí está Ok, ya Está ahí, va atrás No queda de aire Tenemos que poner una palanca Aquí está Ahora sí Dice Dice Esta es la prueba de inteligencia No hagas trampas si quieres disfrutar Pon tus cosas en las leches y lee las normas Tienes que deponerte en el agujero que creas Correcto Y activar la palanca No salgas del agujero cuando activas la palanca ¿De qué colores eran las maderas del pueblo? Esta Sí ¿Quién era el de la esfinge? Noche Jara la palanca Era noche Acuerdo Acuerdo que morí ¿En qué orden están Colores del túnel? Blanco, rojo, azul, verde Rojo, blanco Es la Es la Lul Creo que no es la Debería estar en el loyo Ahora sí La palanca Ahora sí, vénganse De atrás, de atrás, de atrás Atrás, de atrás Corre Venga, venga Venga La palanca Ya, lo puse Ah ¿Se supone que tienes que tener otra? ¿No tienes otra? No Hay problema Creo que ya sé Dónde hay una Aquí ¿Y si hay? ¡Ay! ¿Quedes exponer otra vez los zombies? ¡No, no, 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 no! Ya voy, ya voy ¡Llevo el héroe! ¡Aaah! A ver ¿Qué hay en este agujero? Lo sabía Lo sabía Ahí está la palanca Ese es el templo Sí, está bien hecho el templo Sí Al fin estoy en el templo Aquí puede haber muchos peligros Como laberintos, lava, muestros Tengo que ir con cuidado Oh, no ¿Qué hay? No, no, necesita palanca ¿Necesitas otra palanca? No No hay bloques de hierro Dice que no hay bloques de hierro A ver Vamos a darle una Yeah, una oveja A ver A ver Vamos a bajar Hola Ah, aquí he encontrado otra palanca Lo, 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 lo Mira, hierro Lo, 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 lo ¿Y cómo entrar? ¿Cómo entramos? Lo pongo ahí Ah, con la trampa Un huevo Tienes que elegir camino Se supone que tiene que salir algo de aquí Tienes que elegir el camino Vengan Uy, te supone que no sería que lanzar flechas Vengan Ya voy, ya voy, va atrás A ver A ver Uno se vaya por otro lado Y otro por otro lado No, que hay 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 De todo Acá había lava, ¿eh? Sí, hay pichelas de diamante Hay pichelas de diamante ¿Pichelas? Dame Ahí están Sí, sí, sí He escogido el camino correcto Vengan Ah, que me caí, que me caí Hay filetes ahí Vengan acá abajo Me estoy cambiando Bueno, bueno Uy, me ha pegado un guante Corre Vamos a ponerlo Una palanca Palanquito Que tengo una palanca de más, ¿eh? Hola, que arriba, que arriba hay lava Es la lava que tienes encontrado en el otro Bueno, venga Dice Oh, un avenito Bueno, pues hay que separarnos Odio los avenidos ¿Y yo por cuál me voy? Por donde tú Tú creas Ah ¿Por donde no te fuiste tú? No Hay que separarnos No hay trampas aquí, creo Sería muy No, vale Por aquí no era Por aquí no era Por ahí no es Creo que Que me ahogo Yo creo que se ha ido Como ATP ¿Por algo sirve? Bueno Ahí está Dice Por fin He salido del laberinto Bueno, pa' más Hostia El parkour Eh, pamá, pamá Toma todo lo que tengo Duerman, duerman, duerman primero No, no, toma lo que tengo, pamá Duerman primero Que duermas A la cama Que es de noche No, bueno, eh, pamá No, 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 no No, 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 no te la juegues No, después que tienes que poner un poco Digo, te perten todas mis cosas Sí Ten Pero yo no sé qué es lo que hago Me la puedo creer No, hombre Ya ve Ahora sí Lo, lo anotan No Lo, lo, lo 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 Eh, los libros Los, los libros La primerita Los libros No, no, ni No, no, no No, no, no No, no solamente No, 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 no No, 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 no Tú dices que vente a ti. Ya se agente el palomo. No, 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 tan cerca, tan cerca. Tan cerca. Ya me cansé, voy a darle. No, 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 no. ¿Tienes todas nuestras cosas? Vale, vale. No. No. No, 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 no le des con todas nuestras cosas. No, yo quiero hacerle. Voy a enterarlas todas aquí. No. Y las aventuré. Y luego, ¿cómo lo vamos a hacer para tepear? ¿Eh? No. Yo quiero hacerle. Ay, 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 no. Ten, quédate aquí. Está bien. Ok, se muere, me van a aparecer aquí. No, pero es que luego, ¿cómo lo vamos a hacer tepear? Mejor no intentar. No. Tan cerca. Ay, ay, ay. Patracción. Temper, ¿que no lo intentes? No me intentes. No me voy, amor. Ella te cree ella. Que lo he cruzado Vengan con todas mis cosas Te acabo de tirar todo Está bien Todos mis cosas No te vas a bajar No Todas mis cosas ¿Te las doy? Una pechera Un casco Un iron Un pollo Un pollo Oye Oye Que me has quitado el oro Es lo que me interesa Ahí está Lo tiene todo Pamag Y mi espada ¿Qué te metió Unos leggings? ¿Qué eran mis? Mis chuletas ¿Cuántas eran? Y las leggings Y mis botas Que son de iron También ¿Tienes? No lo agarré Nada te crees Las botas no las tengo yo No me las diste Bueno Las botas son de cuero Pamag Ven Agarraste mis leggings ¿Qué te metes ahí? Te metes mis leggings Si son las mías No Te meté una de cuero No Te meté una de cuero Porque yo Yo creo que la vamos a dejar hasta aquí Espero que les guste Suscríbanse Den like Hasta la próxima Adiós